Está bueno, este está bueno, cronilu caballero, este sí está bueno, 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 ya lo he echado, epa, eso es lo que dijo eso, eso es chon, epa, eso es lo que dijo eso, eso es chon, el choncito, el chonzote, vámoslo, oh cronilu, está bueno, mira ese caballo, esta es la gaza, cerrado Raúl, cronilu, amigo mío, esto está, la violencia a los caballeros le dicen, mira eso, como estamos los hielos ya,